Y aquí está, nuevamente, diez años después, el ritmo del superstar de Houston Dejas en la cumbre ¡Eh, je, je! Y ahora con Chencho Aguilar, mi señor Ay, corazón, no sufras más Por un amor, un amor que te hizo mal Por un amor, no sufras más Si te hizo mal, corazón, olvídala Si tú sabías muy bien que ella no te iba a querer La fuiste amando sin importarte su proceder Si tú sabías muy bien que ella no te iba a querer La fuiste amando sin importarte su proceder Ay, corazón, no llores más Busca otro amor, otro amor Que haga olvidar, que haga olvidar No recordar las traiciones de este amor Que ahora se va Busca otro amor que te dé Todo un cariño mejor Y aquel amor del ayer, no olvidarlo Busca otro amor que te dé Todo un cariño mejor Y aquel amor del ayer, no olvidarlo ¡Oh! No, no, no No, no, no